El proyecto se funda en la casa, en el estudio de un muy buen amigo, del tío Juancho. En muchas tardes de ensayo fue que se fue gestando este proyecto que se terminó llamando Olayas a un System como un homenaje al mártir y mensajero que fue José Olaya, teniendo en cuenta que uno de los objetivos principales del proyecto era poder desarrollar canciones que tuvieran mensajes, mensajes importantes para entregarles a nuestra comunidad. Nos dimos cuenta que tal vez el cambio no se hace o no necesita hacerse a través de elementos que ya están hundidos en un pantano del cual es muy difícil salir, como es la política o los problemas de esa índole, sino mucho está a través de lo que uno mismo puede hacer. Por ejemplo, en el acercamiento de uno con el resto de la existencia. Creemos que la humanidad necesita definitivamente hacer un viraje en la manera como está experimentando la existencia en este planeta. La escena independiente como tal, donde hay bandas de indie, donde hay bandas de cumbia, siempre estamos tratando de darnos la mano, de sacar adelante el carro. Y creo que está funcionando porque es la única manera en realidad, trabajando en comunidad es la única manera de salir adelante. De hecho, estamos mucho mejor que antes. Ahora ya hay muchos festivales que creo que son súper importantes, súper necesarios para la movida. Yo creo que estamos en un buen camino. De parte de nosotros como músicos, siempre dar el 100%, como dijo Lorenzo, estar 24 horas al día en tu trabajo. No puedes tomarlo como hobby si quieres vivir de esto. Tienes que darle todo de ti, toda tu energía, emplearla en la música y de esa forma se consiguen resultados. Y creo que los estamos viendo y de hecho a mí me alegra un montón ver que la escena también está avanzando cada día más. Siempre hay un equilibrio que uno busca, porque al final como artista, como creador de contenido, uno aspira a que te escuche mucha gente, que tu arte llegue a la mayor cantidad de gente posible. Nos interesa entrar a la industria y poder alcanzar un público masivo. Todo lo que quiero es desaparecer contigo. Hay muchas cosas que uno puede hacer que de alguna manera parece que te van a facilitar un camino, un disparo hacia la masa o hacia la fama, que a veces termina saliendo como un tiro por la culata. Nosotros creo que consideramos siempre esta negociación con mucho cuidado. Y aunque hacemos algunas concesiones y tratamos de dialogar con la industria, con el mainstream, de alguna manera, mantenemos nuestra esencia. Que se yo, en cosas tan sencillas como no hacer playback, por ejemplo. Que es una cosa que muchas veces nos piden en televisión. Nosotros preferimos venir en este set y tocar así en acústico antes que salir y hacer una finta que no calza. Pues no es, o sea, justamente lo que nosotros queremos vender es una música real, que es producida con pasión y que quiere dar un mensaje de cambio. Despertar donde soñamos, despertar donde nos encontramos, porque todo lo que quiero es... Partiendo de la sociedad inmensamente patriarcal, machista en la que vivimos, creo que esto de la cuota de género es una necesidad. O sea, es una manera de reeducarnos, de desaprender y empezar de nuevo. Me parece que hay una cantidad enorme de artistas femeninas que podrían perfectamente participar en la escena de los festivales. Porque tenemos que reeducarnos. Y la manera de hacer los cambios a veces un poco es obligándonos un poquito a romper la costumbre. Que para el ser humano siempre es algo tan difícil.